¡Suscríbete al canal! 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 Rick Dangerous es magnífico en todas sus versiones, un claro ejemplo de cómo se han de aprovechar los diferentes sistemas para realizar un mismo juego. Resulta sorprendente que, aunque en las versiones de 8 bits los mapas hayan sido recortados a la mitad por temas de memoria, el juego se controla exactamente igual. Si te has de dejar caer de determinada manera en Atari ST, lo has de hacer igual en ZX Spectrum. Si la versión para MS2 requiere un salto muy preciso en un punto muy concreto para evitar que aparezcan estacas del suelo, harás exactamente lo mismo en Commodore 64. Las adaptaciones resultantes son, en este aspecto, de una calidad magnífica y su trabajo de diseño superior. Comenzando por la habitual, el ordenador de Sir Sinclair, el Color Class es muy chocante en ocasiones, pero ayuda a ver los peligros y, además, hace el juego muy vistoso. Resulta muy loable que hayan decidido tirar por un entorno gráfico más colorido, aunque resulte en ocasiones un tanto chillón. Astra CPC y Commodore 64 tiran de modos de baja resolución, con ese aspecto de píxeles gordotes para tener más colores, y les sienta de maravilla, al menos en mi opinión. Algunas pantallas son una gozada visual gracias a los detalles gráficos y la paleta utilizada. Obviamente, donde sí, de verdad, destaca gráficamente es en sus versiones para 16 bits. Aunque, curiosamente, aquí ya no hay juegos de planos, mientras que en Spectrum, por ejemplo, nos colábamos detrás de columnas o andamios, en Atari ST y Amiga, no. Toda la acción transcurre en un primer plano. La única crítica que tengo a las versiones superiores es que la versión para MS2 no permite usar ni joysticks ni configurar los controles, siendo la elección de estos algo ortopédico para mi gusto. La peor versión es la de Astra CPC, porque aunque todas las versiones son magníficas, en este sistema tiene algún defecto que me saca de sus casillas, como la falta de algunas animaciones o la inteligencia artificial de los enemigos que nos persiguen, que acaban atascándose en escaleras. La versión con más mérito son todas las de 8 bits, es decir, tanto CTX Spectrum como Commodore 64 y, sí, Astra CPC, porque, aun con sus defectos, es impresionante el trabajo realizado por los británicos para estos ordenadores. La mejor versión es la de Atari ST. Sí, es prácticamente igual a la de Amiga, pero esta última tiene los efectos de sonido demasiado altos y resultan molestos. Atari ST recibe no solo una versión soberbia, sino que además tiene mejor gusto con el volumen de dichos efectos. Rick Dangerous es un grandísimo juego de acción y plataformas, y uno muy querido para los que lo descubrimos a finales de los 80 en nuestros ordenadores, y con razón, porque el juego no solo derrocha calidad y jugabilidad por todos sus píxeles, sino que además lo hace con un carisma arrollador. Vale que bebe mucho de la fama de Indiana Jones, pero por eso mismo podría haber patinado y haber sido un gran fracaso, y que Core Designs consiguiera crear una joya como esta siendo uno de sus primeros proyectos, tiene mucho más mérito.